¡Sigue, sigue! ¡Calma, calma, calma! Lideria... Lideria, Lideria says it! No vao, no vao! Apoya a Safty, apoya a Safty, no vao! Mantra, 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 vamos! Liga a SequilCE!!! ¡Viva! ¡Viva! Oye, no hay que esperar que a la gente que va se pierde mucha fe a la acción porque la tengo encima pero si no la tengo encima ¿La tengo la suya? ¡Nuestra! 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 ¡Nuest ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no!